Nuestro ADN empresarial está en la comarca de Guadí. Llevamos desde el año 2004 trabajando sin descanso para representar a los empresarios de los 32 pueblos de nuestra comarca. Junto a nuestras tres asociaciones de vinitocultores, hostelería y comercio, somos parte esencial de la economía de Guadí. Y nuestros premios empresariales y nuestras ferias Primavira y Vino son una cita obligada para empresarios y administradores de toda la provincia de Granada. La Asociación Intersectorial de Empresarios en Comarca de Guadí es de la CGE. Yo soy de la CGE.